¡Bichoteros! Como os prometí, hoy os traigo cómo han quedado los hormigueros verticales por dentro y además este forrajeo que le hemos decorado. Así que vamos a añadirle algo de comida para ver cómo comen estas Camponauts Ali y además os voy a añadir unas cuantas cositas que no dije en el vídeo anterior. Así que si no lo has hecho, prepárate un cafelito, siéntate aquí conmigo y vamos a ver hormiguitas que es lo que más nos gusta. A ellas ya le he preparado el menú, un grillito aquí en plato. Una piedra va a ser su plato para que ellas se sirvan y coman lo que quieran y poco a poco voy a ir contando cositas que no conté en el vídeo anterior. Así que dentro vídeo. Bueno, mientras ellas están preparando el cuchillo y el tenedor, os cuento un poco para los nuevos aquí en el canal, que ya sois muchos. Un besote a todos los nuevos que estáis entrando. Estas Camponautus Ali son de origen africano, más concretamente vienen de Melilla. Y lo curioso de ellas es que levantan el gáster como una cataglifis. Ya lo dijimos en el vídeo anterior y en los vídeos anteriores que he sacado de ellas, porque es algo que me llama muchísimo la atención de ser una Camponautus. Pero no es la única Camponautus que lo hace. Hay muchas Camponautus que levantan el gáster como si fueran una cataglifis. Pero, curiosamente, pues solo tengo esta. Pero además de esta cualidad, me parece una hormiga bastante interesante, bastante curiosa y que se mueve de una manera con mucho desparpajo. Me parece una hormiga muy guay de tener. Mis gustos en el hobby han cambiado por completo. Y es verdad que antes podía tener unas 20 o 30 Camponautus. Ahora simplemente tengo dos. Tengo unas Camponautus Ali y otras Camponautus Fetsenkoy. Son las dos únicas hormigas Camponautus que tengo en casa. Ya que sabéis que mis gustos se han ido preferentemente a las hormigas recolectoras. Y también ahora estoy con las hormigas que son más picantes. Tengo bastante Odontomachus, tengo una Mirmecia, tengo las Metallica y la Ectatoma Tuberculatum que las veremos próximamente en un vídeo. Y aunque acabé un poco aburrida, entre comillas, de las Camponautus, simplemente porque teniendo tantas he visto que el comportamiento que tienen ellas es muy parecido con todos los géneros, es decir, todas las especies de este género, el que estas Camponautus las vea un poco diferente hace que sean muy divertidas para mí. Y aunque ahora mismo solo veis tres hormigas corriendo por el forrajeo como locas con el culo levantado, en un momentito vais a ver que esto se revoluciona. Ya que es una colonia que para ser del verano pasado ya se está haciendo una colonia grande se vuelven muy, muy, muy activas cuando en comida. Aunque bueno, ahora ya veis que parece esto que no hay hormigas en el forrajeo. Y bueno, mientras estas tres están intentando llevarse el grillo para adentro, ellas tres solas, vamos a enseñar los verticales, bueno, el vertical por dentro, a ver cómo ha quedado. Y a ver si se anima un poquillo más la cosa aquí por fuera. Que como veis no les falta ningún detalle a estos hormigueros. Las paredes están reforzadas con esos puntitos para que las hormigas puedan andar perfectamente de manera vertical. Y aunque es verdad que las hormigas Camponautus tienen muchísima facilidad en andar vertical porque tienen una buena sujeción. Ellas andan perfectamente, pero ese punto añadido es una maravilla, aparte de estéticamente, para ellas. Y estas hormigas estaban en un Natur y llenaban ya casi la mitad del Natur. Y si os dais cuenta, hay muchísimo espacio en este vertical. Es que caben muchísimo en un 2-2. Yo pensaba que iba a llenar más y fijaos. Bueno, y aquí sigue, aquí sigue la tía. Mira con las patillas para arriba que no puede tirar del grillo. Pero vamos a ver, ¿para qué son hormigas? Llamar la una a la otra para que vengan y se lleven el grillo entre todas. Y es que de verdad, tengo que hacerlo yo casi todo el trabajo. La próxima vez le meto el grillo por el boquetillo. Bueno, ya se va viendo que vienen otras 2 hormigas más. Ya son 4, ya son 4. Venga, va. A ver si la cosa se anima, oye. Bueno, parece que me han hecho caso y que ya poquito a poco esto se va animando. Y mirad cómo van arrastrando el grillo. Ya son unas cuantas más aquí las que ya están triturando el grillo para llevarlo hacia adentro. Y mirad qué bonitas son. Son una hormiga negra, muy sencilla, muy simple. Pero es que a veces no hay que buscar más. Es que simplemente son hormigas que todo a mí me encantan. Tal y como son. Bueno, quería decir otra cosita que dijo Kevin en el vídeo anterior que dejó un comentario. Y es que las patas, que ya hablamos de que se me partió una pata al agarrarla. Se fue el peso y se partió una pata. Pues ya están reforzadas. Vale, os voy a dejar una imagen que me ha cedido Kevin. Para que veáis cómo son ahora. Y también me habéis preguntado si el vertical podría ir hacia arriba en vez de hacia abajo. Y sí. Cambiando las conexiones se puede hacer. A ver, yo voy a intentar traer lo más rápido posible un hormiguero vertical que vaya hacia arriba para las mesorcefalotes. Así que, si podéis ayudar al canal, pues darle like, comentar, hacer todas esas cosas que yo siempre os pido. Y también podéis haceros miembro o dejar un supergracias ahí en los comentarios. También podéis ayudar al canal con ese código de descuento bichoteca que podéis utilizarlo en Andimension para vuestras compras. Que un porcentaje, pues oye, se va para mí. Así que, ahí lo dejo. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo, de verdad, que estoy intentando currármelo para traeros todas las semanas cositas nuevas y cositas interesantes. Si tenéis algo que queráis que traiga al canal, déjalo en los comentarios que me ayuda mucho a no pensar tanto que mi mente no está para tanto. Es que ya no doy para más. En los próximos vídeos vamos a ver otro tipo de hormigas. Vamos a ver Odontomacus, Ectatoma y Metálicas. Voy a intentar traeros todo lo que pica al canal en un vídeo. Espero que os guste muchísimo. Y mirad, ahora que se han animado, me voy. Ahora que se han animado, me voy. Un beso, bicheteros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!